...tenía que dimitir. Bueno, por lo que hemos puesto el listón... Ya, efectivamente, por el listón tan alto. Quiero que hablemos de verdad, quiero que hablemos en este momento, empecemos ya a hablar del nuevo ministro de Cultura y Deportes que ha tomado posesión a las 11 de la mañana en el Palacio de la Zarzuela. José Guirao, al que esperan, por cierto, en su ministerio. Vamos a hablar de él enseguida. Primero, su currículum. José Guirao, el nuevo ministro de Cultura y Deporte, es gestor cultural, experto en arte y está muy relacionado con la escena vanguardista de nuestro país. Empezó su carrera en Almería, su tierra natal, como responsable del área de Cultura en la Diputación Provincial. De ahí da el salto a la Junta de Andalucía como director general de Bienes Culturales. Entre sus proyectos de peso, la creación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En 1993 se traslada a la capital. Es nombrado un año después director del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. Estuvo al frente siete años, remodelando la colección permanente y, entre otros cometidos, fue encargado de licitar la ampliación del museo. En 2002 pasa a dirigir un ambicioso proyecto, la Casa Encendida de Madrid. Cursos, talleres, debates, mesas redondas. Ha sido fundador y ha estado durante 12 años al frente de una de las instituciones de referencia en la capital. Desde 2013 es director general de la Fundación Monte Madrid, una entidad privada destinada a mejorar la calidad de vida de las personas en dificultad social y cuyas líneas de trabajo son la educación y la cultura.